Hoy aprovecho para enviar un mensaje a los hoteleros de la Riviera Maya, que nos ayuden, porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya y ojalá y cooperen, no les afecta sus terrenos, es decir, la parte que tienen construida se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, o sea, no es a la orilla de la playa, sino en la parte de atrás, es un nuevo trazo. Y para eso he comisionado, le he pedido al secretario de Gobernación que nos ayude, porque tenemos el tiempo encima, no podemos detenernos, son obras que vamos a terminar a finales del año próximo. Entonces, entre más pronto esté el trazo, mejor.